Póngame, por favor, las declaraciones de Crispi, por favor, porque parece que se hundió más, parece que la metió mal. A ver. Yo ni de lejos tenía acceso a esa información. Ese oficio de la diputada aparece publicado en la cuenta de la sala el día 13. Por tanto, de lo que tengo conocimiento es de un rumor. Que lo que dice es que hay algo relacionado con Daniel Andrade, una fundación que yo hasta ese momento ni siquiera sabía que existía, y la Ceremi de Vivienda en la región. Bueno, esa es la cronología. No hay más. Como digo, el presidente supo el día 16, yo me enteré de este rumor el día 7, y mi actuar tiene que ver con lo que entiendo corresponde con mis funciones, dada la naturaleza de mis funciones, las que no son parte de mis funciones, y lo que corresponde hacer cuando hay un rumor, pero que uno dice, bueno, no seamos tan displicentes, este rumor podría ser un caso grave, bueno, se deriva. Y administrativamente, la administración pública que tiene la responsabilidad de tomar decisiones y responder por sus actos públicos, es el superior jerárquico. Ahí está el principal asesor del segundo piso de la moneda, dice que él se entera el día 7, y el 16 se entera el presidente de este rumor. Como que iba pasando, escuchó un rumor que hay unas fundaciones que se están manoteando todo, pero, ah, era un rumor como que, a ver, Guillermo Ramírez, ¿qué le parece esa declaración? A ver, dos ideas. La primera, Crispy reconoce que él supo de este caso nueve días antes de que se hiciera un público. Y él dice que, en el momento en que se entera el rumor, él pidió que esto se investigara. Se lo pidió, si no me equivoco, a la subsecretaria o Seremi de Vivienda. La verdad es que un rumor le llega al jefe de gabinete, el presidente, 17 veces al día. No hay nada más común en la moneda que los rumores. Sí, claro. Y sin embargo, los jefes de gabinete no piden investigar cada uno de esos rumores. No. Es decir, si Crispy dice que él pidió investigar, es porque lo de él no fue un rumor, lo de él fue un antecedente. Y eso es lo grave. Porque él, como funcionario público, cuando recibe antecedentes, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la justicia. Y no lo hizo. Por eso él, en este interrogatorio, usa la palabra rumor. Justamente para zafar de su responsabilidad como funcionario público de tener que poner los antecedentes frente a la justicia. Él cuida mucho sus palabras, pero se contradice y se pisa la cola. Porque cualquier persona que ha trabajado en la moneda, recibe, sobre todo los jefes de gabinete del presidente, recibe 100 rumores al día. Y no piden investigar esos 100 rumores. Lo segundo, segunda idea. Mientras el asesor Crispy, del presidente Boric, acepta que supo nueve días antes que el resto de Chile, él, miembro del Partido de Revolución Democrática, quiero recordarle a los chilenos que más adelante supimos que también había sabido antes el presidente del partido, el senador La Torre, y varios más. Pero que ellos salieron en ese minuto con lágrimas y ojitos en blanco desde todo Chile. De negro, de negro, de negro. Diciendo que estaban sorprendidos, que no sabían nada y que Revolución Democrática era el primer interesado en que se conociera toda la verdad y rogaban a la justicia que hiciera la pega para conocer toda la verdad. Le mintieron en la cara a todo Chile. Lo que hace ahora el asesor Crispy es volver a mentir porque lo que él recibió no fueron rumores, fueron antecedentes. Lógico, es la una. Voy a ser breve para que después le puedan dar la palabra a Juan Andrés porque me imagino que después vamos a discutir también sobre el tema constitucional, la entrega de la... Sí, vamos para allá. Si hablan todos poco, vamos a llegar para allá. No, solo la una. Solo algo breve. Solamente voy a decir algo breve porque... Y un poco lo que digo siempre cuando discutimos sobre el caso de fundaciones que es realmente inaceptable, y después de los SLEP. Lo que yo creo es que aquí el problema es que se ubican como periodistas de investigación y que termina siendo esto un verdadero cagón político, que no se ve muy bien hacia dónde va. Porque, claro, puede caer Crispy ya por sus responsabilidades y después va a haber otro. Y van a ir sobre otro y la idea es que, porque así funciona, utilizan estos casos de platas políticas para presionar al gobierno políticamente. Eso es así. ¿Y por qué lo digo? No para defender al gobierno sino que para dejar en claro dos cosas. El gobierno cayó en estas prácticas porque se asimiló a las prácticas de los partidos tradicionales en la política, donde todos los partidos, especialmente los últimos 30 años en Chile, han utilizado el dinero público y el Estado como una torta que se la reparten entre ellos porque se acostumbraron a una forma de funcionar en base a los privilegios, a sobresueldos, a salarios que están por fuera totalmente de la realidad. Entonces, mientras siguen existiendo estas prácticas, mientras siga existiendo este Estado, van a tener el caso Fundaciones, van a venir otro caso Movgate, caso Confort, caso Pollo, caso Penta, caso Soquimich, caso Municipalidades, donde todos los partidos políticos tradicionales que han querido administrar este Estado, desde Revolución Democrática, la UDI tiene ahí grandes emblemas, Renovación Nacional, el PS, el BPD que tenía en su lista a Soquimich, y eso además está relacionado con el hecho de que tienen a militantes que están muy íntimamente vinculados a gremios empresariales o directivos de empresas como Jimena Rincón de Demócrata, que es una verdadera vocera de la AFP. Entonces yo no sé a quién sorprende y por eso me llama la atención que se viven como prácticamente periodistas de investigación cuando son sus prácticas políticas también. A ver, Juan Andrés Lago, ya le va a replicar a Dao. Es que tenemos una duda, ¿qué es el vocero de la AFP? Si es él o yo, no me sientan connected. Ninguno de ustedes dos. ¡Todo! Esta hablando de alguien un poquito más importante. Ya, ya, ya. Esta hablando de alguien un poquito más importante que ustedes dos, estaba repediendo Jimena Rincón. Bueno, gracias por reconocer a la presidenta de mi partido. Juan Andrés, yo entiendo que los formatos de los programas tienen cierta lógica, pero también entiendo que cuando una persona que es parte del programa, quiere hablar de un tema, no pueden ponerle la pata encima. entonces digo esto por lo siguiente me pasó lo mismo con este pantallón, yo quería hablar y no me dieron la palabra lo que pasa es que le quiero recordar a Juan Andrés que tenemos una pauta yo voy poniendo los temas y la idea es que hablemos de esos temas porque si yo pongo un tema y usted me va a salir con otro me complica el tema lo pusiste antes y yo quiero intervenir sobre eso, primero a mi me parece que es un asunto que hoy día quedó muy claro cuando el presidente Boris plantea que será el pueblo soberano el que se pronunciará y reitera explícitamente la decisión del gobierno respecto del resultado que se va a aplicar del punto de vista del gobierno eso es democracia y eso lo quiero destacar porque hay otros presidentes anteriores como Piñera dos veces, espérate, que nunca hicieron eso siempre tergiversaron incluso recurrieron a los comandantes de jefes de la fuerza armada y los comandantes de jefes de la fuerza armada le dijeron no señor Piñera déjenme hablar se tiene molesta pero calmes lo segundo el proceso constituyente no es un proceso para evaluar un gobierno ah no no pero sí pero no es esto pero Juan Andrés es esto es como la confesión de que el gobierno es malo no, no espérate no porque los hermanos vinculen oye pero no se puede no me hablaron no se puede calmar no se puede calmar pero si estamos muy tranquilos entonces no hablen dejen que uno interviene vamos ya bueno lo que quiero decir es que como no se trata amiga y amigo de 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 evaluar a un gobierno o a un sector yo lo que le pido es que usted si tiene la posibilidad lea este ladrillo y se va a dar cuenta que los temas referidos a derechos que hasta ahora perviven con mucha dificultad en Chile respecto de mujeres respecto de infancia respecto de pensiones pero respecto de vivienda y respecto de pueblo originario y medio ambiente aquí no existe aguanta un poquito porque yo le pedí yo le pedí a Juan Andrés yo le dije a Juan Andrés pero un poquito muchacha aguantemos pero sí pero bueno aguanta un poco a ver aquí mutéalo a todos mutéalo a todos a ver no se está escuchando nada muchachos estamos absolutamente en vivo y en directo son las 21.09 a ver espérense muchachos tenemos a ver espérense vamos a ver muchachos están todos muteados están todos muteados a la parte está muteado Juan Andrés está muteado no porque yo a ver Juan Andrés ¿qué le pedí yo? estamos hablando del tema de Crispy le dije ya vamos a hablar de la constitución le doy la palabra y usted me mete la constitución pero usted Gonzalo tenía ese tema puesto antes y yo te pedí la palabra y te di la opinión pero pasamos otro tema y aparte cuando le preguntaron por el tema de los atletas nunca respondió no si lo puedo pronunciar pero este me parece este me parece muy importante si ya vamos para allá Juan Andrés ya vamos para allá mira yo la verdad es que me pasa una cosa Gonzalo en serio podemos volver a Crispy podemos volver a los deportistas cubanos en eso estamos Crispy deja volver a Crispy pero mira a ver pero Crispy y deportistas es que ¿sabes lo que me pasa? que yo me pregunto si el panel del frente que representa este gobierno primero que Juan Andrés nos ratifica no salvo da uno salvo da uno nos ratifica nos ratifica una vez más que la constitución no tiene nada que ver con el gobierno lo que está reconociendo implícitamente Juan Andrés es que este gobierno es malo primera cosa segunda cosa yo te escuché Juan Andrés segunda cosa yo quiero decir una cosa respecto de Crispy porque el panel del frente que representa el gobierno salvo da uno voy a hacer la salvedad nuevamente bien bien ¿creen que los chilenos somos pelotudos cuando Juan Andrés esquiva la pelota como el mejor Maradona contra Inglaterra el año 86 no señor si aquí aquí primero quiero decir una cosa primero Crispy hubo que llamarlo dos veces al congreso tres tuvo que reconvenirlo el contralor general de la república para que la princesa llegara al congreso a dar razón de una persona que además tenía un cargo público como el jefe asesor del presidente cuando se sienta además yo quiero recordar por qué Crispy se sienta ahí porque me parece que se olvida aquí aquí como que se olvida no se escucha Crispy se sienta ahí no en su calidad de jefe de asesor ahora en su calidad de jefe de asesores pero lo que Crispy hace es que como subsecretario de desarrollo regional y administrativo cargo que depende del ministerio del interior visó y autorizó las pinturas de la capilla Sistina que nos costaron a todos los chilenos miles de millones de dólares del renacentista psiquiatra Alberto Larraín eso fue lo que él visó y por eso también se lo está llamando además de eso quedan un montón de dudas respecto a las fechas las fechas que no coinciden con las de la torre es muy bonito esto además porque nos enteramos que este gobierno no lee los diarios pero si se entera de los rumores o sea no lee los diarios pero se enteran de los rumores y después de eso además de las dudas respecto a las fechas quiero decir una cosa Crispy que hay algo que aquí no apareció un detalle que descubrí en un diario pero Crispy dice una cosa muy interesante en esta declaración Crispy cuando se entera de este rumor que no leí en el diario porque no leí en los diarios se entera del rumor y lo que hace es que pesca el teléfono y llama adivinen a quién teléfono prepago no 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 teléfono presidencial si hay un citófono presidencial entonces yo fui jefe de gabinete de un ministerio no fui como Crispy y uno recibe rumores todos los días y no todos los manda a investigar hay algunos que manda a investigar bueno Crispy recibe este rumor y pesca este y llama adivinen a quién paredes usted a quién llamaría si escuche que hay un rumor en el ministerio de vivienda Montes a quién llamaría Montes al ministro Montes al ministro Montes ¿cierto? no ¿saben a quién llama? a la subsecretaria Tatiana Rojas ¿de qué partido? RD revolución democrática o sea la que después tuvo que renunciar a propósito de esto mismo o sea Crispy no se comunica con el ministro del ramo para ponerlo en antecedentes de un hecho gravísimo y usa la palabra rumor como bien decía Guillermo para evitar el artículo del código de procedimiento penal que lo obliga a poner en conocimiento la autoridad de esto sino que además a quien avisa es a una autoridad política de su partido y no lo hace el ministro Montes que es del partido socialista entonces señores y señoras yo me pregunto ¿por qué hace eso Crispy? ¿por qué Crispy no lo hace con el ministro que es la cabeza? y me van a decir no lo que pasa es que la subsecretaria es la jefa del servicio no señores yo fui jefe de Gainete un ministro si hay un desfalco de 2.000 3.500 millones de pesos uno se entera inmediatamente en el gobierno la presidenta de H&M con mucha honra Natalia con mucha honra Natalia en el segundo y en el primero también Natalia las declaraciones de Crispy tranquilo a la hora de la puerta estaba preguntando elemental parece sin filtro Natalia te estaba preguntando de verdad parece sin filtro no me preguntó Juan Andrés no me preguntó no me preguntaste a ver una sola cosa de contrapunto porque me voy a ir al fondo pero me parece malo generalizar acá hay tres partidos distintos representantes de tres partidos distintos que efectivamente formamos parte de la alianza de gobierno y en ningún caso creemos que los chilenos los ciudadanos son tontos pero ustedes apoyaron a que Crispy no fuera al congreso fueron parte de quienes dijeron Carolina Toá Paulina Bodanovic puedo citar a gente del socialismo democrático solamente Natalia que se negó en su minuto a que Crispy fuera al congreso bueno por eso es tan importante que uno a pesar de tener una militancia esto no es un regimiento y en este caso mi opinión como vicepresidenta del PPD tiene que ver con que el no haber ido oportunamente alargó una agonía innecesaria y se cuidó poco al presidente y creo que lo que uno lo que uno hace cuando es funcionario ya sea en un gabinete en la línea etcétera es cuidar a su autoridad y creo que este este peregrinaje y toda esta ebullición pública le hizo mucho daño a la figura presidencial y además al tema porque finalmente tal como dice Gabriel Miguel Crispy fue combinado en su calidad de subsecretario de desarrollo regional donde entregó una aprobación de acreditación de una entidad cosa que se hace todos los días en la subsecretaría de desarrollo regional entonces le dio características de espectacularidad y de rareza a algo que es bastante más cotidiano pero lamentablemente te digo yo creo que en este caso se cuidó poco a la autoridad presidencial muchachos a ver hicimos una pregunta al inicio del programa la tiene ahí Eugeno la encuesta ¿tienes algo para mostrarme la encuesta? a ver póngame algo de la encuesta por favor tengo que asolar a mis auspices ahora también la gente está votando pueden votar todos los que están en el chat 40.000 conectados en estos momentos ahí tenemos sin filtro TV 13.032 votos ¿qué votarás? a favor UPA 83% en contra 17% tiene un tiene un tweet a ver póngame un tweet tweet fresquito a ver bueno bueno fue mal en el último plebiscito Gonzalo Vinter para que sepan en arroba sin filtro TV yo no soy edecán de nadie ay acompañé para apoyar al compañero Miguel Crispi por todas las mentiras que han dicho de él a propósito cuando quieran asisto encantado a debater vamos vamos diputado vamos pasita armele diputado Vinter diputado Vinter le quiero agradecer le quiero agradecer que después de dos años que lo hemos estado invitando usted dice que no es una cuenta falsa yo no creo que sea una cuenta falsa cuesta es de nuevo la foto dale ponle en nuevo chequea no ya perfecto me quitaron me quitaron la medalla de oro muchachos me subí al pub y me la quitaron estaba ilusionado a ver a ver yo estaba ilusionado que viniera la cuenta fake ahí está Gonzalo esparo no no muchachos hemos estado tantos días afuera venimos volviendo y nos hacen esto mañana baño mixto sin filtro los a favor los en contra se van a encontrar con detó nos metemos después de las menciones Juan de Andrés con el proceso constituyente